Pimienta Que bonita Les vamos a enseñar un video de nuestro perro Se llama Pimienta y es una mujer Y esta cruzada con otro animal Con otro Con otra raza Se me hace que es En vez de labrador Pitbull y labrador Ella es una Ella Es un perro cazador No muerde No muerde pero si juega Le gusta agarrar los patos Y ya se va a dormir No se va a dormir Osea se esta cerrando los ojos Joder puta madre Tienes Te la voy a enseñar de cerca Mira Acá esta mi perro Te la voy a enseñar aquí cerquitas Ay no Esa es mi perro cazador Mira acá Mira acá Acá los esta Ella Ahí esta ella Eso esta bien ¿Qué? Mira esto Miren esto Miren esto Lo voy a pegar en la boca La voy a molestar osea Y mira esto Y me muerde Me muerde Me muerde Mira Para atacar a su perro Mira lo que pasa Es que no le haga esto a su perro A su perro no le anden haciendo esto Eso no mira porque se enoja Ya ven Ya ven se enoja Se enoja Ya ven se enoja Se empieza a enojar Y se enoja Ya ven Ya ven Por eso no deben que andar Molestando a los perros Entonces A los perros No se les pegan Porque mira Ya ves me quería morder Puedes jugar con ella Y acariciarla Pero le dices así No muerdas Y le acaricias Y mira le gusta Le gusta Si a gusto A gusto A la perra A los perros Les gusta así a gusto A gusto A gusto Andan a gusto Así mira Se van Ya están a gusto Así mira Ya 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 está a gusto Si ven que la perra Ya está a gusto Mira se voltea Cuando oye un sonido Es un perro cuidador Y Cuando una persona Te trata de hacer algo Ella te rescata Y les muerde Pero o sea No los matan No los asustan Entonces Si alguien está naqueando Ladra Porque Quiere cuidar la casa Anda cuidando la casa No quiere que nos haga Nada Nada malo Nada malo Entonces Ya se puso a dormir acá Ya está relajada Porque ya la paseamos Gracias